Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, lucha antiepidémica del 28 de noviembre al 4 de diciembre del 2021. En conjunto con la red comunitaria realizamos 204.797 visitas para fortalecer las actividades preventivas de lucha antiepidémica. Fueron tratados 336.331 depósitos útiles, pilas, barriles con BTI y se eliminaron 1.286.503 criaderos. Fueron fumigadas 153.617 viviendas en controles de foco ante casos sospechosos. Con la comunidad organizada, alcaldías y la población en general, realizamos 429 jornadas de limpieza, eliminando 1.538 metros cúbicos de basura. Se han realizado 272 visitas a escuelas y se capacitaron 16.620 estudiantes en medidas preventivas contra el dengue, chingunguya y zika para desarrollar acciones en las escuelas, en sus hogares y la comunidad. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios.